Lionel Messi marcó su gol 500 y le sacó un invicto histórico al Real Madrid. El equipo blanco nunca había perdido en el Bernabéu por Liga un partido en tiempo de descuento. Helada noticias. Fue una noche muy especial para Lionel Messi en Madrid. La ciudad que aloja a su archirrival Cristiano Ronaldo, esta vez, y una vez más, debió rendirse a los pies del delantero argentino. La pulga convirtió un doblete, le dio el clásico al Barcelona en tiempo de descuento y le permitió a su equipo también alcanzar la cima de la Liga Española. De Yapa, el rosarino llegó a su gol 500 con la camiseta blaugrana. Sigue rompiendo marcas. Llegaba Messi al Santiago Bernabéu con una presión extra, más allá de la necesidad de sumar de a tres para tener chances en la Liga. El capitán de la selección llevaba seis clásicos sin convertir. Pero se destacó. El primero de sus dos goles fue a los 33 minutos de partido. Lo hizo con un excelente amague dentro del área y una linda definición que dejó pagando a Keylor Navas. Con ese llegó a los 499 en su cuenta personal, en el partido 577. Era el 1-1 de un partido apasionante. El segundo fue el de la explosión. En el minuto 47 del segundo tiempo, Messi entró por el centro del área, remató como si fuera un penal en movimiento y convirtió el 3-2 para el Barcelona en tiempo de descuento, consiguiendo algo que nunca nadie había logrado. Con ese tanto, el Madrid perdió por primera vez en su historia en la Liga con un gol en tiempo de descuento. Leo lo hizo. Pero Leo hizo más. Ese festejo fue el 500 de su carrera, repartidos entre Liga, 343, Champions, 94, Copa del Rey, 43, Mundial de Clubes y otros más, 20. De esa impresionante cifra, 23 fueron al Real Madrid, sacando una ventaja estupenda en la tabla de goleadores de los clásicos. El segundo es Di Estefano con 18, mientras que Cristiano Ronaldo lleva 16. Más. Sí. Con este triunfo, el crack argentino se convirtió en el jugador que más clásicos ganó en el Santiago Bernabéu por la Liga. Llegó a 7, marca que comparte con su compañero Andrés Iniesta. Una locura. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.